Jajajajaja ¿Y quién es ese que saca fotos a cada rato? Un Jacob, no se que... Qué salame Ah ya sabés contra quién peleás No vos No, yo tampoco Igual está todo rap del lado de hecho Para mi está todo rap del lado Nah, no querés Si, para mi tenemos que cuidarnos Está todo rap del lado Por... Me voy que tengo que hacer algo o me voy a olvidar No pasa nada, nos vemos ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Lucha Extrema, bienvenidos al Coliseo de la Lucha donde están los mejores. Hoy, una fecha extraordinaria. Vamos a vivir toda la pasión, toda la destreza y toda la adrenalina de la lucha. Aquí en La Plata, capital nacional de la lucha libre profesional, comienza Lucha Extrema. Como es habitual, vamos a estar explicándote durante toda la jornada, cómo hacerte de estas bicicletas. Las de Lucha Extrema, las mejores. Mira esa llanta de aleación, mira el asiento anatómico, el freno V-break que hace que seas un verdadero campeón. Las bicis de Lucha Extrema, ¿dónde las pedís? En la red social Facebook, en el muro de Lucha Extrema. Como es habitual, va a relatar todos los combates del señor Daniel Moreno que se encuentra a mi lado. Así es, muchas gracias Lucho, muchas gracias a todo el público que está presente y también a aquellos que nos siguen a través de la pantalla de QM Noticias. Tenemos un nuevo VIP, recordá que le das un me gusta a nuestra página de Facebook, compartís el evento y podés participar para estar acá, como lo están haciendo ellos hoy. Nuestros invitados VIP, la próxima tenés que estar vos. Y vamos a comenzar entonces con el primer combate, pero antes, mira a través de la pantalla de QM, alta definición, cómo está el microestadio sudamericano con todo. Pase y rea, comienza Lucha Extrema, señoras, señoras. Vamos entonces, primer combate de esta fecha. Escuche esta música. Y aquí aparece... Rubenstein. El que ama las selfies. Ahí está Rubenstein. Un luchador moreno. Que se ha convertido en una sensación en las redes sociales. Por todas las cosas que le dicen, ¿no? No por su manera de luchar, ni mucho menos. Aún no puedo saber si Rubenstein es rudo, es técnico. ¿Quién sabe? Hay que ver si es luchador también. Rubenstein. Sobre el cuadrilátero de Lucha Extrema para el primer combate. En la red social Facebook. Recuerden, Lucha Extrema para las bichis y para toda la información de esta truja de luchadores. Meta selfie, meta videita con el árbitro, con el público Rubenstein. Y va a enfrentar a Rubenstein. ¡Aparece la señorita! ¡Aparece Stacy Pum! Que ha tenido una gran, pero gran demostración de lucha libre en su presentación. Pese a que viene de una caída. Aquí está Stacy. Para enfrentar nada más y nada menos que a Rubenstein, Rodrigo García Rosendi, como es habitual, el que va a impartir justicia en este combate. ¡Ah, bueno! ¿Lo que faltaba, Moreno? Hola. No, no, yo vengo de muy buena fe. ¡Aparece Stacy Pum! ¡Aparece Stacy Pum! ¡Aparece Stacy Pum! No, yo como siempre vengo a hacer cosas buenas y de buena fe. Acá. No, 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 no. Momento, momento. Las luces, por favor, porque no veo, no veo, no tengo los lentes. Ah, está. No, traigo acá el contrato para Jacobo, así que vamos a firmar, por favor. Ya es oficial. Va a venir. Lo podés leer. Sí, parece. ¡Aparece Stacy Pum! ¡Y ya sabe escribir! Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno. Bueno, dale, no es la Torá, dale, dale, dale. Lees rápido, además. No, no, bueno. Vos firmá y está todo bien. Dale. Yo me pregunto con todos los locales que han bien en 12, por qué no sacamos una casa. Acá. ¡Fueron, pico! ¡Fueron, pico! Muy bien, muy bien. Así que, un 90 grande. Bien. ¡No! ¿Qué hace el abogado? Lo golpea a Rubenstein. Lo golpea a Rubenstein. Y aprovecha Stacy. Se refugia en la soga. No escuché la campana de iniciación, pero me parece que esto tiene que ver con un pase de facturas del abogado. Tiene que ver con el abandono en la lucha con parejas que tuvieron Rubenstein y Tito, el abogado, frente a Stolo y a Django, el bombero. Pero así están dadas las cuestiones. Primera lucha, entonces, Moreno Rubenstein con contrato de eliminación firmadito frente a Stacy. Así es, va a dar comienzo, entonces, el primero de los combates. Trenzados en el centro del cuadrilátero. ¡Rápido! Ataca Rubenstein. No tiene piedad de Stacy Boone. Allí está recibiendo los golpes. Ahora, en la espalda, los hachazos que le brinda Rubenstein. Ahí, en la espalda. Y ahora, una vez más. Pero, sin embargo, saca el codazo una y otra vez Stacy Boone. Ahora, con llave al cuello. Toma envión en las cuerdas. Y ahí está, lazo al cuello. Que retumba en todo el estadio sudamericano para dejar tendido en el suelo a Rubenstein. Que ha decidido firmar contrato nada más y nada menos con Tito, el abogado. Y Tito es como que lo bautizó, ¿no? Golpeándolo al ras de la lona. Y ahí está, una vez más. Stacy Boone, que sigue demostrando que se perfila como una de las candidatas también de este 2016. Nueva temporada de lucha extrema ante Rubenstein. Que ahora está tendido en el cuadrilátero sufriendo el castigo proporcionado por Stacy Boone. Que es la elegida en esta oportunidad por el público presente en el estadio. Hay que ver cómo repercute esto en los hogares a través de la pantalla de QM Noticias. Lucha extrema, temporada 2016 en el esquinero. Sufre del dolor Rubenstein. Castiga sin piedad Stacy Boone. Tiene buena técnica Stacy. Y se viene el dolor para Rubenstein. Atención. Repite el castigo. Stacy Boone en el esquinero. Uno más. Pide el público presente. Silencio total. Retumba. El castigo en el pecho. Por parte de Stacy Boone. La patada ahora. El árbitro marcándole la incorrección. Ya que está contra las cuerdas. Rubenstein lo lleva hacia la otra punta del cuadrilátero. Se escapa y ahora viene el ataque por la espalda. Boca del estómago de Stacy Boone. No para de pegar las patadas. Rubenstein sufre Stacy en el esquinero. La mide como si fuese una fotografía. Y va con todo el peso de su cuerpo. Ahí está. Castigando Rubenstein. Creo que es lo primero que le veo hacer bien a Rubenstein. Que es un bulldozer bien ejecutado. El resto. Una técnica muy particular. Ahí está Rubenstein. Pone de pie a Stacy Boone. Sacan los derechazos perfectos a la boca del estómago. Lo lleva una vez más contra las cuerdas. Se sujeta. Paraba de esta manera la lucha. Rubenstein. Audaz. Para parar la lucha sujetándose la cuerda. Sabía que venía un golpe certero por parte de Stacy Boone. Midiendo fuerzas. Rubenstein y Stacy Boone en el centro del ring. De lucha extrema. Ahí ya vamos a ver. La fuerza de quien prevalece. Ahí está. La fuerza y la agilidad también de Stacy Boone en este caso. Arriba Stacy. Vuela Rubenstein. Yo no comprendo que causa por momentos gracia y por momentos lástico a Rubenstein. Venía al conteo por parte del árbitro que llegó tan solo hasta dos. Ambos luchadores muy doloridos. Lo vemos a Rubenstein que no logra ponerse de pie. Sin embargo Stacy Boone sí lo hace. Lo hace, lo hace y lo mide, lo estudia. Ahora a Rubenstein para ver cómo continúa el castigo. Pero no. Ahí está. Balejando la tendida en el suelo. El codazo ahora por parte de Rubenstein. El golpe de patada en la espalda. El codazo repite una y otra vez. Parece que la tiene estudiada Rubenstein. La tiene estudiada. Y así es como piensa dejar fuera de la lucha a Stacy Boone. Ahí está Rubenstein. Quiere hacer buena letra. Quiere remodizar la lucha a Stacy. Me parece que tiene más. Tiene todavía un as debajo de la manga. La mujer extrema. Así es. Ahí están ambos luchadores nuevamente de pie. En el cuadrilátero castiga por la espalda. Ahora Rubenstein. A Stacy Boone. Veremos, veremos, veremos. ¡Oh! Impresionante. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí Rubenstein! Está empezando a demostrar que es un luchador. Bien. Anotené un poroto a Rubenstein. Pero todavía está en las malas. Le falta más para llegar a las buenas. Esto es como el truco Rubenstein. Así es. Ahí está una vez más Rubenstein. Ante la mirada atenta del árbitro. La gente que no lo quiere. En el estadio sudamericano Rubenstein. Y se hace notar el público presente. Como seguramente lo hará toda la familia a través de la pantalla de QM Noticias. Como lo hace todos los domingos a las 14 horas. Cuando se transmite lucha extrema. Uno. Dos. Tres. Anote este Domingo Moreno. Ganó Rubenstein. No lo puedo creer. Ganó Rubenstein. No lo puedo creer. No me dedique. ¿Qué me dedica? Siete pactos. Ganó Rubenstein. Pero la que hizo mérito es Stacy Boom. Primera victoria de Rubenstein. Y esto ya es. Un hashtag. Que ocupa los primeros puestos en la red social del pajarito. Atención. Ganó Rubenstein. Yo me voy. Pause. Volvemos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!